¡Hey! ¿Qué onda gente? Genéric aquí y pues bueno el día de hoy les traigo un vídeo que va a ser un poco largo entre comillas Entonces si no tienen tiempo les recomiendo que lo salven en alguna distribución para que lo vean cuando tengan tiempo Es un tutorial que les va a hacer para poner la seguranza a carros que no deberían de meter a su garage Digamos carros de policías o carros así por el estilo En este caso va a ser para un carro de policía No se preocupen este vídeo va a tener más sentido cuando vean el vídeo que voy a subir hoy o mañana Lo primero que vamos a hacer para este glitch vamos a sacar un carro que no les importe porque lo vamos a perder para siempre En este caso será Mishita que pues si me importa pero no hay de otra ya que no tengo espacio porque los demás carros son de esos carritos especiales que ustedes ya conocen Entonces pues si destruir un carro que pues nos vamos a deshacer de él completamente Una vez destruido el carro pues bueno ahorita tengo una estrella por lo que no puedo entrar a mi garage Entonces vamos a esperar ahorita que se me quite rápido no va a durar mucho ya que es simplemente una estrella Listo ya para nuestro garage vamos a entrar y vamos a llamar a la seguranza antes de salir Y ahorita van a ver es algo complicado para explicarlo Entonces vamos a entrar a nuestro carro ilegal patrulla o bombera o ambulancia o de ese tipo de carros Como podrán ver el mío es algo parecido a una patrulla como dije esto va a tener más sentido cuando les vean el vídeo que voy a subir Déjenme quitar el radio de volada ok listo entonces vamos a llamar a nuestra seguranza Vamos a llamar pero ojo vamos a llamar y antes de fíjense bien ahorita esperamos a que nos contesta Aquí aceleramos no picamos a aceleramos para salir del garage y vamos a picar a en cuanto salgamos ok En la animación de que está saliendo del garage ahí mismo vas a aquí listo ok Una vez que hicimos esto vamos a meter el carro al garage utilizando un glitch que pues me imagino ya todos conocen Porque pues ya lo subieron youtubers grandes no entonces vamos a pegar el carro hasta lo más que podamos al garage Y aquí nos va a decir no puedes meter vehículos de la policía Entonces vas a pegarlo lo más posible a tu garage y te vas a salir no entonces te va a meter al garage Ya que una vez que estás adentro a pie vamos a salirnos del garage Y ahora vamos a hacer un pequeño glitch como les dije que esto les funciona para meter todo tipo de carros Ya sea bomberas, ambulancias, carros de la policía, incluso helicópteros si ustedes quieren pero es algo bastante complicado Pero bueno ahora salimos y como podrán ver nuestro carro está lo más pegado que podamos a nuestro garage Como lo dejamos lo que vamos a hacer es sacar un arma desde no importa cual y vamos a apuntar hacia el otro lado Entonces aquí voy a sacar una pistola y voy a apuntar hacia el otro lado Esto lo que hace es que congela la animación de que se abra la puerta del garage Entonces nos podemos acercar sin que nos meta a pie Lo que vamos a hacer aquí es picar la Y y acelerar para meternos al carro y acelerar Entonces aquí ya estoy picando RT para acelerar y listo Como podrán ver funcionó el carro está adentro Una vez que el carro esté adentro vamos a revisar esto fíjense Aquí como podrán ver aquí dice que está asegurado Pero como este es un glitch aquí medio loco El carro se duplica El carro se duplica déjenme simplemente revisar Por ejemplo asegurado 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 Tiene creo que tiene que ver alguno asegurado 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 Ok esto está raro debería normalmente se aloca más Tal vez es porque el carro que destruí y ese es el que porque el carro que destruí también está asegurado Pero bueno para asegurarnos vamos a volver a sacar el carro y lo vamos a destruir Ok lo vamos a destruir porque como dije normalmente se duplican Entonces este no está del todo bien nuestro carro Entonces lo vamos a destruir En unos momentos Ok Ok ahora que estamos afuera Vamos a déjenme apagar todo este desmadre que traigo Ok vamos a destruir el carro nada más que yo lo voy a poner más para acá porque voy a ocupar Un carro para huir porque me van a poner estrellas así Ok vamos a destruir nuestro carro Ahí está Ahora vamos a conseguir un carro Y nos vamos a alejar porque vamos a terminar llamándole a nuestro mecánico Entonces nos vamos a alejar un poquito pues para que nos deje pedir un carro lejos de nuestro garage Entonces nos vamos a alejar poquito Al parecer no hay policía cerca entonces va a estar mucho más fácil Vamos a alejarnos Vamos a alejarnos Y como repito este tutorial Ay que mamada no había policía Ok repito Sirve para el carro que ustedes quieran Si quieren una bombera Una ambulancia Como dije Oh y cualquier tipo de policía No pueden hacerlo con el carro Los búfalos Los policías van a hacer eso también si ustedes quieren Aquí me voy a meter aquí en un pasillo o algo así Y ya nada más voy a esperar que se me quite la estrella Nueve tardamos ya que es una Entonces este Déjenme quitar el rayo Ahí está Entonces un poquito más por acá Aquí listo Salimos Entonces ahora vamos a la calle para que nuestro mecánico nos encuentre Y vamos a llamarnos Vamos a llamar al mecánico Vamos a llamar al mecánico Mecánico listo Llamamos al mecánico Aquí como podrán ver Aquí está el carro que pues en este caso es este No es el carro glitchado Le vamos a llamar al mecánico y nos los va a traer Pero lo que queremos es volver a destruir este Porque como podrán ver aquí Hice cuenta del glitch No porque yo destruí el carro Y sin embargo me lo trae el mecánico Que eso no es posible Porque es que lo destruí Debería poder llamar al aseguranza Aquí no los trajo el mecánico Entonces vamos a destruir De que este es el duplicado Vamos a volverlo a destruir Y pues igual Ahorita vamos a agarrar un carro Y vamos a huir Listo Destruimos el duplicado Nos vamos a subir un carro Vamos a alejar de la escena del crimen Y esperar a que estén las estrellas Entonces nos alejamos Espero Igual no hay No se ven policías en el radar Entonces este Ay mierda Ok Nada Si 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 se puede Si se puede Nos alejamos Y de este No estoy cortando estos pedazos Porque yo se que el tutorial es confuso Entonces quiero que me vean a hacerlo Osea Como es No quiero cortar nada del video Para que Pues para Para no confundirlos realmente Entonces este Ya estamos aquí Nada mas vamos a esperar A que se me quite la estrella No debe de tardar mucho No se desesperen Vamos a esperar un poquito Pues vamos a No se Vamos a hacer algo de provecho No Claro Vamos a hacer algo de provecho Mientras en lo que esperamos Y este Y pues así Y de este Que mas les puedo contar En lo que esperamos Que se esta parando Pero pues como dije No quiero cortar nada Porque no quiero confundirlos Entonces este Vamos a esperar un poquito En lo que Ay Dejenme un poquito mas para aca Porque luego no vaya a ser Que me encuentren Y nada A ver Vamos a sacarle la vuelta A la policia Vamos a escondernos Un poquito mas A ver Esta listo Listo Ahora Para que sea mas facil Para ustedes Ahorita ya podemos Llamar a la aseguranza Pero para no tener Que por el Nos vamos a ir a nuestra casa Y vamos a sacar cualquier otro carro Entonces cuando Vamos a la aseguranza Va a estar en nuestro garage Entonces este Aquí como ven Lo que voy a hacer Es irme a mi garage Obviamente este Se iría Al suyo Entonces vamos a nuestro garage Y vamos a sacar cualquier otro carro Cualquier otro carro Que pues la mayoría Me imagino Ya deben de estar asegurados No voy a meter En nuestro garage Entonces Entramos a pie Y como dije Sacamos cualquier otro carro No importa cual Y ahora Después de esto Ahorita que salgamos Vamos a la aseguranza Y esto hará Que no tengamos Que ir por el carro Simplemente va a estar De este Esperándonos Entonces Yo voy a sacar Otra hermosura De carro Que como dije Esto va a tener mas sentido Cuando vean el video Si se puede Hoy o mañana Y voy a intentar Subirlo hoy Pero pues mis videos Tardan muchísimo En renderizar Entonces Es por lo que Por lo general Les estoy trayendo Un video diario Y pues es todo Por lo que alcanzo Porque tarda bastante En renderizar Entonces vamos a sacar Nuestro carro Y pues vamos a alejarnos Poquito Y vamos a llamar A nuestro A nuestra aseguradora Si No al mecánico Vamos a llamar A la aseguranza Y salió bien Todos nos estarían Cobrando por carro Y como podrán ver No nos cobran Entonces lo vamos a pedir Listo El carro está En nuestro garage Ahora Este carro Ya lo puedes traer En línea Y si te lo destruyen No hay problema Porque ya está asegurado Entonces simplemente Vamos a regresar Al garage Para que ustedes Que todo esto Funcionó Y si Como les explico Esto tendrá sentido Mañana Si se puede Mañana O si se puede Hoy en la noche Y aquí como podrán ver Tenemos nuestro carro Totalmente asegurado Como podrán De asegurado Y ya se imaginan Lo que va a ser El carro Respetan dos carros Que si no se han dado cuenta Si tienen la duda Esta es la camioneta De la primera misión Donde se roban El banco De este Michael Trevor Y el otro batillo Aquí de hecho Está roto el vidrio De cuando le disparan Al vato Y se cae En la cabeza Y es una de las patrullas De las que pues Están en esa parte Del mapa En esa parte Como podrán ver Está la nieve Hay nieve Acá arriba En la defensa Es policía Y pues va bastante rápido Entonces este Si Espero en ese video Espero este tutorial Les haya servido Si te sirvió Por favor Deja tu like Que apoyas bastante Al canal Y este Si Sería todo Ya saben Rolar el video Para que pues A tus amigos Igual no Si se quieren robar Una bombera O algo así Este Sepan como asegurarla Y la pueden tener en línea Y si Sería todo Hasta luego Hasta luego